Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla del Colegio Nacional. Hoy somos solamente dos que vamos a hablar y hemos elegido un tema que hemos investigado juntos. Tengo el gran gusto de tener como invitado a mi colega joven del Instituto de Ciencias Nucleares y del Centro de Ciencias de la Complejidad, que nos va a acompañar a este evento y que vamos a repartirnos la charla en que yo voy a dar una introducción y Juan Claudio Toledo hablará sobre nuestros hallazgos más recientes en este tema. Y realmente de lo que se trata en esta ocasión es de un tipo de filosofía de cómo encarar a la naturaleza. Y de eso voy a hablar en un principio, de escuchar a la naturaleza realmente, las señales de vida. Y nos vamos a enfocar un poquito en el corazón y en el cerebro con la idea de aterrizar estas ideas y que ustedes puedan comprender a través de estos ejemplos este tipo de enfoque. Entonces voy a empezar simplemente hablando de dos maneras diferentes de enfocar la ciencia, lo elemental, la ciencia de lo elemental y la ciencia de lo complejo. En realidad hay una confusión muchas veces en la sociedad acerca de lo que es elemental y lo que es complejo. Elemental no quiere decir sencillo y complejo no quiere decir complicado. En realidad a lo que se refiere lo elemental es el estudio de las componentes, de todas las componentes de la naturaleza. Aquí lo ilustro con un núcleo atómico conformado por neutrones y protones. Y lo complejo, como voy a mencionar en un momento más, se refiere al sistema en su conjunto y a las interacciones entre sus partes. El tema casi principal que vamos a tocar, tanto Juan Claudio como yo, es el de la invariancia de escala o autosimilitud. Eso ustedes ya lo conocen porque el tema de los fractales realmente se ha vuelto muy popular. Y lo que implica, aquí está ilustrado abajo de su pantalla, es que un, digamos, un sistema fractal, una figura fractal, al amplificarse en algún pedacito de él, parece de nuevo comportarse de la misma manera, de la misma manera. Cuando vamos cambiando la escala en que lo observamos. Y se ha descubierto que esta escala, esta propiedad de fractalidad o de invariancia de escala, ¿por qué invariancia de escala? Porque cuando lo observamos, digamos, con mayor potencia, con mayor amplitud, vemos que las reglas o que las imágenes son muy parecidas a las anteriores. En el caso que voy a hablar, se trata de una, de un parecido estadístico. De hecho, ha tenido muchísima importancia esta cuestión en la matemáticas, en la física, incluso en algunos temas de economía. Pero la primera pregunta que nos hemos hecho en este contexto de multidisciplina es ¿qué pasa con la biología? Los sistemas biológicos, la pregunta central que nos hemos hecho a lo largo de muchos años es ¿qué es la vida? O al menos, ¿qué podemos entender sobre la vida? Y lo que voy a tratar de mostrarles es que esta fractalidad o autosimilitud o invariancia de escala, pues tiene que ver precisamente con las propiedades biológicas que pueden explotarse a partir de ello. Aquí está una foto que tomé este fin de semana, más por presumir, de un árbol que me llamó mucho la atención, precisamente por estas ramificaciones cada vez de menor escala. Aquí vemos una hoja que aproximadamente cuando amplificamos un pedacito, forma o toma una forma muy similar. Pero tal vez el ejemplo más impresionante que podemos ver en la naturaleza humana es la de los pulmones. Los pulmones siguen precisamente estas ramificaciones fractales y lo hacen, no digamos a propósito, sino por su evolución, para aumentar y aumentar y aumentar la superficie de intercambio de gases. Al grado que unos pulmones de un adulto tienen una área equivalente de una cancha de fútbol que muestro a la derecha. Esto parece increíble, pero esa es la belleza y una de las razones por las cuales la fractalidad o la invariancia de escala son muy útiles a la naturaleza. El otro tema que vamos a tratar es, está en el título de nuestra charla, es el de los sistemas complejos. ¿Qué son estos? ¿Y qué se preguntan? Y vamos a ver que intentan los temas complejos, pues responder precisamente a la pregunta de cómo se comportan los sistemas en su conjunto y por qué muchas veces observamos un comportamiento colectivo coherente a pesar de que sus componentes sean muy útiles. El tema de la complejidad, pues es tratado muchísimo en estos tiempos y proviene la palabra, no de complicado, sino del latín plexus, como el plexo solar y quiere decir entrelazado, trenzado, imbricado. En otras palabras, se refiere al todo, sus componentes y sus interacciones. Esta es una de mis láminas favoritas de mi amigo el doctor Chris Stevens, que nos intenta explicar la diferencia entre un sistema mecánico, lo no vivo, y un sistema vivo, lo adaptativo. Si usted se fija en esta pelota de tenis, está cayendo ante la fuerza de gravedad y vemos que si se toma una fotografía cada segundo, la pelota va acelerando de una manera que ya Galileo y Newton nos explicaron. El gato también, cuando cae, aunque aquí cae en desequilibrio, si nos fijamos en su centro de masa, sigue las mismas leyes de la mecánica que están acá. Pero aparte de esas leyes que sigue su centro de masa, realiza un comportamiento muy complejo, en que da vuelta, se extiende y cae de pie. Todo ese comportamiento, podremos o no explicarlo, explicarlo solamente con las leyes de la física. Esa es una gran pregunta. Y, como les voy a indicar más adelante, ha sido motivo de discusiones muy fuertes, pero la respuesta es que estas diferencias en realidad, y a mí me gusta por lo menos expresarlo así, se deben a que este gato tiene memoria. Pero no solo su memoria personal, sino la memoria adaptativa, su memoria evolutiva, de los gatos y otros mamíferos que vivieron antes que ese gato, y que está guardado en sus genes, en su sistema nervioso, en su bioquímica. Entonces, la diferencia entre este comportamiento y este comportamiento recae, como creemos, en esta memoria evolutiva. Estos dos señores, Jacques Monod, famosísimo, premio Nobel, sobre todo por su libro de la salida y la necesidad, que ha sido motivo de muchas conferencias aquí en el Colegio Nacional, decía algo también muy controvertido. Y dice que, aunque los organismos vivos sí son compatibles con todas las leyes de la física y la química, también incluso con la interacción entre sus componentes, estos organismos vivos, su comportamiento, no es una consecuencia de estas leyes de la física y de la química. Los físicos, como Juan Claudio y yo, algunos de ellos les parece esto muy audaz, decir este tipo de cosas. También su colega Albert Leninger, muy famoso por su libro de bioquímica, nos dice más o menos lo mismo, que la materia no solo interactúa, sino que se organiza. De ahí viene esta organización o autoorganización, es uno de los temas que vamos a tratar en esta conferencia. Pero, nos decía Leninger, no conocemos estas leyes de organización o de autoorganización. O sea, parece haber algo más que simplemente las fuerzas, las interacciones de la naturaleza. Parece haber una memoria. ¿Qué son los sistemas complejos? Esta lámina también es una de mis favoritas y la compuso Max Aldana, otro miembro del C3. Y para describir a un sistema complejo, lo mejor es decir cuáles son sus características. Una característica muy importante es que tienen estructuras jerárquicas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí a su izquierda ven ustedes moléculas que se organizan y forman tejidos. Estos tejidos forman órganos, estos órganos forman organismos, y estos organismos a su vez se pueden organizar en sociedades. Y esto es lo que estamos haciendo en este momento. Somos algunos organismos, no sé cuántos, que estamos interactuando entre nosotros. Esta es la característica más evidente. Pero estos organismos además evolucionan. Aquí está el árbol evolutivo, donde el hombre, el ser humano, está aquí, a un lado. Y además, una de sus características, que es un poco que Darwin no analizó tan a fondo, es que estos organismos también tendemos, han tendido a volverse más complejos. Aquí vamos a hablar un poquito de esto, que es la autoorganización. Y muestran, cada una de estas estructuras jerárquicas, muestra propiedades emergentes. Es decir, yo no puedo explicar a los tejidos en base a las moléculas, nada más, ni puedo explicar los órganos a partir de los tejidos, nada más, etc. Estas propiedades emergentes son el gran misterio, cómo es que la materia se autoorganiza, cómo es que la vida se autoorganiza. Muy bien. Esta es una, no sé si alcanzan a ver, es una expresión artística de lo que es la emergencia. Si la vemos solo por sus partes, no vemos nada, pero al ver el todo, alcanzamos a ver que forma un rostro, un rostro humano. Por último, el otro tema que utilizamos los físicos para tratar de entender a los temas biológicos, desde hace algunas décadas es lo que se llaman las transiciones de fase y los puntos críticos. Y todos ustedes han tenido la experiencia de ver transiciones de fase. Por ejemplo, aquí se ilustra la del agua, del hielo al agua, del agua al vapor. Y hay ciertas fronteras que se llaman puntos críticos. Por ejemplo, aquí sería a cero grados aproximadamente a nivel del mar y aquí a cien grados más o menos a nivel del mar, donde uno se transforma en el otro. Estos son los que se llaman los puntos críticos o puntos de transición de fase, que muestran características muy curiosas, muy interesantes, y una de ellas tiene que ver con lo que hablábamos antes, que en estos puntos se muestran muchas escalas, muchas escalas de tamaño de los hielos o de burbujas de aire, de vapor, etc. Mientras que en sus zonas de fases bien definidas hay una escala dominante, el hielo es un cristal, el agua tiene puentes de hidrógeno que producen cierta densidad, el vapor, cuando lo confinamos, también tiene una presión, una temperatura. Pero uno de los puntos interesantes, porque esto de la criticalidad, pues los físicos lo hemos conocido desde hace mucho tiempo, siglos, pero ¿por qué en esta plática que queremos hablar del corazón y del cerebro pensar en la criticalidad? Hay otro aspecto que es interesante de los puntos críticos, y esto es que en sus fases comunes, como agua, hielo, vapor, cuando perturbamos el sistema, este sistema decae, no se transmite esta perturbación. Mientras, y lo voy a explicar con un poquito más de detalle unas láminas adelante, la perturbación en los puntos críticos sí se transmite de manera muy eficiente, de una manera muy especial que voy a discutir un poco más adelante. Entonces, esta propiedad de los sistemas críticos, inclusive los físicos, es lo que creemos ha aprovechado la naturaleza para evolucionar y autoorganizarse. Esta también es de Max Aldana, y de nuevo ahí él utiliza unos modelos que se llaman redes aleatorias o redes booleanas, y lo que analiza es la interacción, en este caso, de genes actuando conjuntamente. Y estos sistemas de muchos genes o de muchas neuronas o de muchas células, interactuando conjuntamente, también presentan en ocasiones, dependiendo del sistema, estas transiciones de fase. Y ante las perturbaciones, y aquí le estoy abriendo un poco el camino para lo que va a hablar Juan Claudio después, ya desde 1986, Bernard Derrida descubrió que estos sistemas de muchos genes o muchas células interactuantes muestran tres tipos de comportamiento, una fase ordenada, donde precisamente las perturbaciones no se salen mucho de su, digamos, mínimo de su equilibrio. y en otras condiciones pueden entrar en una fase caótica, lo que quiere decir que las perturbaciones simplemente enloquecen y el sistema se sale completamente de control. Y el más interesante, sin duda, es lo que se llama la fase crítica, de nuevo, donde hay una especie de equilibrio dinámico y una respuesta óptima que tanto yo como Juan Claudio vamos a tratar de explicar con nuestros ejemplos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que tenemos aquí? Bueno, la hipótesis muy, muy dicho en forma muy simplificada es que la evolución de nuestros órganos, de nuestros organismos ha ocurrido, se ha desarrollado de una manera tal que hay dos cualidades antagónicas presentes, aquí está el tema evolutivo, por supuesto esto es una simplificación, pero básicamente si pensamos en el corazón humano o el corazón de un mamífero cualquiera, estas dos cualidades antagónicas son las robustez, es decir, que sea confiable, que sea robusto a través del tiempo, nosotros no queremos que el corazón de pronto se detenga, o que se lance en una carrera loca lo más confiable posible, eso es la robustez, pero como el medio ambiente está cambiando constantemente, no queremos que estos órganos se mantengan siempre rígidos, respondiendo a una sola, bajo una sola situación, lo que queremos es que se adapten a estos cambios, entonces esta conjunción, esta necesidad de robustez y adaptabilidad es lo que lleva, creemos, en los casos de los temas vivos, a esta criticalidad que representa una especie de equilibrio óptimo, y cómo es que llega a ello, por selección natural, esta criticalidad le da ventajas a un corazón crítico sobre un corazón no crítico. Un ejemplo que es fascinante y que no vemos mucho en México porque estos aves viven a latitudes más altas, es la de los, el vuelo de los estorninos que de alguna manera vuelan también en una especie de criticalidad que los investigadores han descubierto que en efecto es muy cercana a la criticalidad. ¿En qué sentido? Bueno, aquí podemos pensar que el vuelo puede ser muy rígido como aviones militares o puede ser caótico como moléculas golpeándose. Ninguna de esas dos son, optimizan de alguna manera. La segunda es, sería terrible, ¿no? Las colisiones. Entonces, se ha desarrollado esta, este punto crítico en el que vuela. Ese es un tema muy, muy, digamos, interesante de estudiar. Y en efecto, varios de estos sistemas que se estudian, que por ejemplo hay crecimientos de bacterias, cultivos de bacterias, y se ha descubierto que no solo se organizan en forma crítica, que ya hablaremos sobre ello más adelante, sino que también evolucionan en el tiempo de forma crítica. ¿Por qué? ¿Por qué se se organizan así? Bueno, como una hipótesis cero, una primera hipótesis, se debe, entonces, a que esto optimiza su funcionalidad, su supervivencia y otros factores. y los propios estorninos también se han estudiado en el espacio y el tiempo y hay evidencias de que efectivamente han evolucionado de tal manera que las correlaciones entre ellos son críticas. ¿Qué quiero decir entonces con críticas? Que han optimizado y tienen la transmisión de señales entre ellos se optimiza. A pesar, fíjense ustedes, que solo cuatro, cinco, seis pájaros estorninos ven a sus vecinos, o sea, un estornino ve a cinco o seis estorninos volando a lo largo de él. Pero cuando se mueven, cuando uno reacciona, esto se transmite al resto de la parvada. Pero ¿cómo podemos estudiar esta complejidad, aterrizarlas, los físicos? ¿Cómo podemos estudiar estas cosas? Bueno, en el espacio, en el sistema de referencia espacial, sabemos de nuevo que hay dos límites, vamos a decir, el límite de lo determinista que podemos, por ejemplo, con la mecánica clásica, estudiar, que es predictiva, y que hay una sola escala dominante, o el límite termodinámico, vamos a decir, de los gases, donde también podemos hacer predicciones de tipo probabilístico, y la vida, la vida, la complejidad de la vida. y lo que hemos estado estudiando es si esta vida de alguna manera refleja esta criticalidad, esta multiplicidad de escalas o no. También en el tiempo, es lo que les platicaba antes, pues, tendríamos como límites, como fronteras, un sistema muy ordenado, como un reloj, un reloj muy desordenado, al azar, que los átomos decaen aleatoriamente. Sin embargo, el corazón humano, que también es una especie de reloj, no, ni es tan rígido como un reloj, ni tan aleatorio como un gas radioactivo. Y eso tiene sentido. Si el, en lo radioactivo, por ejemplo, si el corazón se parara por más de un minuto, nos empezaríamos a asfixiar, y además los nutrientes dejan de llegar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también tenemos esta dualidad, estas, digamos, determinantes que se oponen, opuestas, y que nos hacen creer que tanto en el espacio como en el tiempo, los sistemas vivos han encontrado este, este hueco dorado donde optimizar sus procesos. ¿Podemos estudiarlo? Sí, los matemáticos estudiamos entonces las señales que provienen de estos sistemas. Es lo que decía al principio, escuchar a la naturaleza, y no lo voy a describir en gran detalle, pero sí quiero decirles que hay un paralelo entre lo que hizo Newton cuando, tomando un prisma, descompuso un rayo de luz blanca del sol, por ejemplo, y el prisma lo que hace es dividir a esta luz en sus distintas componentes, en sus distintos colores. entonces tenemos que analizar, por ejemplo, la señal proveniente de nuestro corazón y ver qué componentes no son colores en este caso, pero sí frecuencias, como es lo mismo en el color, en la luz, y ver qué es lo que sucede. Aquí está un poco la explicación, los matemáticos, los físicos, podemos entonces analizar señales, en este caso van a ser señales por ejemplo eléctricas en el corazón o en el cerebro y transformarlo a una base donde vemos qué frecuencias participan. Y fíjense que aquí también ocurre el fenómeno en el tiempo de invariancia de escala, es decir, habrá algunos casos donde tenemos una señal, esta señal que quiere decir, aquí va caminando la señal en el tiempo y aquí es lo que estamos midiendo, por ejemplo, tal vez el tiempo que tarda el corazón entre latido y latido, podría ser eso y va caminando en el tiempo. Cuando amplificamos una zona, por ejemplo aquí, vemos que el comportamiento de la zona amplificada es muy similar al anterior y esto es la autosimilitud en una señal que medimos en el tiempo. De nuevo, hemos estudiado y hemos encontrado que hay muy distintas señales. Esta señal que está aquí es la típica señal de ruido blanco. ¿Qué quiere decir el ruido blanco? Quiere decir que no hay ninguna frecuencia preferente. Todas las frecuencias componen este ruido blanco. cuando prendemos la televisión y no hay señal vemos ruido blanco bidimensional. Cuando hacemos la transformación que les decía vemos una línea plana con todas las frecuencias en ella. Y hay otros ruidos también que son invariantes de escala. Este también es invariante de escala que tienen un comportamiento un poco más complejo y que detectamos esta invariancia de escala al hacer esta transformación que se llama transformación de Fourier para ver el comportamiento de las frecuencias perdón de las amplitudes como función de las frecuencias. Y esta línea recta que está aquí esto es una especie para ustedes que no son matemáticos o no sean físicos lo que quiere decir es que hay una invariancia de escala. Este tipo de invariancia de escala se refleja con una cierta pendiente una línea recta cuando se grafica en papel logarítmico y logarítmico log log lo que llamamos log log. En fin esto es un detalle técnico que es de importancia solo quiero que recuerden entonces que vemos esta invariancia de escala en una señal si al hacer esta transformación de sus frecuencias vemos un comportamiento de línea recta cuando lo graficamos de cierta manera logarítmica para ello los físicos utilizamos modelitos modelos para estudiar esta esta situación y yo no voy a describir realmente este modelo de Isen estoy seguro que Juan Claudio lo va a hacer pero es una especie de caballito de batalla donde un sistema de imanes que interactúan entre ellos de pequeños imanes pueden irse hacia arriba o hacia abajo y esto depende de la temperatura a la que se tenga el sistema y vemos que para temperaturas muy bajas pues todas se alinean eso tienden a ser los imanes a ponerse paralelos cuando la temperatura es muy grande son completamente aleatorios la temperatura el movimiento de las moléculas o de los átomos rompe esta este alineamiento y que es en la en la temperatura crítica de nuevo en el punto crítico donde vemos un comportamiento muy interesante y de invariancia de escala entonces no voy a discutirlo más que lo hemos usado nosotros para entender y eso es lo que hacemos los físicos mucho en problemas más complejos crear un modelo más sencillo para entender las ideas que estamos intentando aplicar en otros lugares de nuevo esto que les decía de la transformada de Fourier o la descomposición de sus frecuencias vemos que tanto el ruido blanco como otros ruidos a temperaturas perdón a temperaturas muy bajas o temperaturas altas de nuestro modelo no se sigue este comportamiento de línea recta que es el que nos indica esta invariancia de escala efectivamente cuando analizamos el punto crítico están llamando a Misaki en Tlalba en fin podemos de nuevo identificar este comportamiento de línea recta en logaritmos que nos indica una invariancia de escala en este caso de los pedacitos de magnetización que vemos entonces ahora si el corazón que es lo que vamos a analizar del corazón bueno vamos a ver sus latidos y como les decía pues no somos un reloj suizo sino que varía la distancia el tiempo el intervalo entre latido y latido y lo que vamos a analizar es precisamente estos latidos como indiqué antes en el corazón y ver cómo es que se comporta si fuera un reloj suizo pues serían idénticos estos intervalos si fuera algo caótico pues tendrían una enorme variación lo que en realidad se ve de hecho es lo siguiente dos individuos que tienen la misma frecuencia cardíaca estos son dos individuos sujeto A sujeto B y aquí nos está indicando que estos tienen como 65 palpitaciones por minuto entonces uno diría pues están igual pero no cuando analizamos las fluctuaciones cómo fluctúan vemos por ejemplo que el individuo B tiene un comportamiento muy regular que estamos viendo aquí parecería que tiene dos frecuencias características mientras que el individuo A tiene fluctuaciones mucho mayores y aquí es donde hay una sorpresa que es la siguiente les cuento como anécdota que hace unos 5 o 6 años me invitaron al Instituto Nacional de Cardiología a presentar algunos trabajos que estábamos haciendo sobre esto de las fluctuaciones cardíacas y les presenté a un auditorio de médicos de Bata Blanca estas cuatro gráficas y les dije bueno cómo se lee esta gráfica que está pasando el tiempo y aquí estamos viendo la frecuencia la frecuencia y ven que este paciente o esta persona tiene una frecuencia perfectamente rígida no cambia este de acá tiene pequeñas fluctuaciones pero también es muy rígido este de acá en cambio tiene fluctuaciones rapidísimas muchísimas fluctuaciones y por último este segundo tiene un comportamiento un poco más complejo y la pregunta a los cirujanos fue cuál es el paciente sano y la verdad no recibí más que silencio y más cuando les mostré este resultado esta persona tiene insuficiencia cardíaca esta también tiene insuficiencia cardíaca no tiene variabilidad este está fibrilando o sea el corazón está enloquecido y está variando como quiere y finalmente el corazón sano es este y sorpresa este corazón cuando analizamos cómo está compuesta las frecuencias de este sistema pues nos da precisamente este comportamiento de línea recta aproximadamente porque no es el modelo de Ising es un corazón y aquí estamos distinguiendo entre gente joven y gente más gente mayor gente mayor y vemos que se pierde este comportamiento básicamente lineal y se rompe este comportamiento invariante de escape esto estas metodologías las hemos estudiado junto con médicos de nutrición y cardiología y estamos intentando iniciar un estudio utilizando estas y otras variables cardíacas para decidir si una persona tiene algún impedimento alguna patología cardíaca por ejemplo obstrucción cardíaca eso lo estamos haciendo también con el doctor Oseguera y el doctor Aguilar de nutrición me salto esto como los seres humanos somos complejos y complicados también decidimos tratar de comprobar nuestra hipótesis de la criticalidad con un paciente un poco más fácil de tratar más pequeñito y entonces trabajamos con una bióloga que hizo su tesis acerca de este bichito que se llama C. elegans y que mide un milímetro es transparente y que no tiene un corazón pero si tiene una especie de bomba con la que mastica e impulsa vive en líquidos y lo que come son esencialmente bacterias y decidimos analizar cómo se comporta esta bomba también le llaman esta faringe que pues es su corazón porque en realidad nosotros usamos nuestro corazón para lanzar los nutrientes a todo nuestro cuerpo por dentro y este animalito este gusanito lo usa para también para el mismo propósito y esta es la señal que obtuvo Ixchel Garduño que es usted de licenciatura con el doctor Fosión y y esto que está aquí de nuevo pues son las frecuencias no estas son el tamaño medido de la faringe o de la bomba a lo largo del tiempo y lo que les quiero indicar es que este tamaño se minimiza pues cuando se ha contraído y por lo tanto nos permite ven ustedes que hay variabilidad entre estos puntos cercanos los puntos mínimos y podemos analizar estas fluctuaciones en términos de lo mismo de cómo se comporta en cuanto a sus frecuencias y encontramos algo maravilloso que nos animó mucho en ese momento que es este comportamiento de invariancia de escala entonces empezamos a sospechar que tal vez los órganos de los seres vivos y tal vez los seres vivos en su conjunto tendrían este comportamiento invariante de escala sus pulsaciones sus palpitaciones sus señales podrían estar cerca de estos puntos invariantes de escala o de criticalidad yo ya voy a terminar claro que de pronto nos pasar de un pequeño gusanito C. elegans a por ejemplo tratar de analizar el cerebro más importante el órgano más importante que tenemos que es el cerebro y el más complejo donde hay cientos de miles de millones de neuronas pues es un paso complicado como para empezar no sabemos cómo definir la criticalidad cerebral y este este tema es el que va a tratar Juan Claudio en un minuto solo déjenme decirles que esto no se queda ahí hay de nuevo algunas evidencias de que el cerebro se comporta en forma en forma crítica pero esto se ha checado sobre todo en pequeños ratones y otros animalitos donde se pueden hacer experimentos que son invasivos en seres humanos es muy difícil hacer estos experimentos imposible entonces sí hay evidencias de esta criticalidad cerebral basados en una serie de ideas tanto en el espacio como en el tiempo y de eso va a tratar como digo va a explicar cómo hemos enfocado nosotros estas ideas de la criticalidad que le hemos llamado multi criticalidad porque requerimos de medir simultáneamente pues un conjunto que muy grande o no tanto de señales por ejemplo en el caso del corazón pues podemos tomar simplemente el electrocardiograma que es una señal o un medidor de pulsaciones y en el cerebro en cambio tendríamos que tomar un electroencefalograma que tiene 50 o más señales o ya otras maneras de medir el cerebro mucho más sofisticadas que toman miles de señales y que nuestra pregunta central era cómo definir cómo medir la criticalidad en este tipo de sistema y yendo más allá para el futuro pues sabemos que la complejidad de nuestros sistemas nuestros órganos están están todos entrelazados a través del sistema nervioso y pues también nos gustaría entender si este sistema nervioso expresa esta criticalidad cuando funciona en forma sana entonces básicamente para concluir yo diría que la pregunta clave es si estos conceptos de invariancia de escala criticalidad que provienen de la física pueden ser realmente útiles o no para detectar salud digamos y detectar de manera sencilla tener alertas tempranas a que el funcionamiento del sistema en su conjunto está fallando no voy a hablar ya de esto pero también hemos intentado estudiar a la tierra en su conjunto que también tiene sus manifestaciones sus pulsaciones por ejemplo como varía la temperatura en la tierra y en eso también hemos invertido un poco de tiempo para ver si podemos detectar o no los cambios que claramente más bien interpretar que quieren decir estos cambios el famoso cambio climático el calentamiento global y que repercusiones tiene esto en el funcionamiento sano colectivo de la tierra entonces yo termino en este punto y le paso la palabra al doctor Juan Claudio Toledo y más tarde podremos hablar un poco más de estas ideas y tener una discusión con nuestro público adelante Juan Claudio hola buenas tardes a todos gracias gracias Alejandro un gusto estar aquí con ustedes en el colegio nacional entonces voy a continuar con las ideas que Alejandro ha estado comunicando de complejidad y criticalidad pero específicamente aplicado al cerebro que es un tema muy interesante en el que nos hemos estado metiendo también tratando como físicos soy físico también igual que Alejandro tratando de aplicar estos conocimientos estas lecciones que hemos aprendido de estudiar los sistemas de la física que francamente son bien sencillos en comparación con los que estamos estudiando ahora el átomo con su electrón y Alejandro es una cosa que conoce muy bien muy cercano a su corazón pero el núcleo del átomo y con todas sus partículas sus protones y neutrones acaba siendo en cierto sentido algo mucho más sencillo de estudiar que estas cosas que las cosas como el cerebro como la complejidad de la ecología del clima etcétera entonces aquí voy a empezar con este cómic que me gusta mucho que creo que refleja mucho la filosofía que la ciencia ha tenido desde que existe como ciencia desde el siglo digamos tal vez 16-17 en que empiezan a ser y hasta hasta la actualidad en donde aquí aparecen varios científicos un sociólogo un psicólogo biólogos químicos físicos hasta la derecha y están ordenados estos campos por pureza es decir que tan puro consideran ellos mismos es un chiste que tan puro consideran ellos mismos su campo entonces está su sociólogo hasta la izquierda y el psicólogo que lo está viendo dice la sociología no es más que psicología aplicada entonces no tiene chiste si sabe psicología la sociología no tiene chiste y el biólogo ve al psicólogo y dice la psicología no es más que biología aplicada pues sí al final la sociología y la psicología son simplemente lo que sale de estudiar biología y el químico dice ustedes están estudiando cosas que no son realmente fundamentales la biología es pura química aplicada en realidad y es cierto todo lo que sucede en biología al final de cuentas son intercambios químicos son reacciones químicas transformaciones químicas entonces si uno estudia química debería poder estudiar la biología y por tanto la psicología y la sociología y luego más a la derecha está el físico por ejemplo yo por ejemplo Alejandro que decimos no, no, no todo eso que ustedes hablan la biología la química no es más que física aplicada así que ustedes estén tranquilos que realmente lo que ustedes estudian no es fundamental si uno sabe cómo funciona un electrón cómo funciona un átomo todas las demás reglas de la química de la biología de la psicología se pueden deducir a partir de eso y el chiste termina diciendo bueno, el matemático está por allá en su esquina diciendo ah, hola no los había visto porque obviamente es el más puro de todos pero bueno ese está como de otro lado lo que quiero recalcar de este cómic es que esto refleja esta idea reduccionista de la ciencia y no decimos reduccionista como algo negativo como algo priorativo simplemente ha sido la forma en que la ciencia ha trabajado desde que existe que es el reduccionismo pues la idea para estudiar algo de la naturaleza pues identificar cuáles son sus elementos las partes que componen estos sistemas y entonces estudiar las partes individualmente reducir el estudio a simplemente estudiar cómo funciona cada una de las partecitas piensen por ejemplo el físico que estudia el átomo entonces estudia el electrón estudia los protones y los protones en el núcleo y entender cómo funciona un electrón entonces si entiendo cómo funciona un protón debería yo poder entender cómo funciona el átomo como un todo y entonces esta idea que está en el cómic de esta como cascada de complejidad desde lo social y lo psicológico y lo biológico hasta lo químico y lo físico lo más fundamental como decimos pues la idea de la física reduccionista o de la ciencia reduccionista es que se puede construir conocimiento siguiendo este enfoque de empezar desde lo más pequeño y el problema que ha habido no es que esto no funcione porque pues ha usado por cuatro siglos con muchísimo éxito el simple hecho de que estemos aquí hablando cada quien en sus casas y comunicándonos con ustedes en cualquier lugar del mundo en tiempos reales prueba de que este enfoque reduccionista tiene muchísima utilidad el problema es que una vez que se empieza a aplicar a sistemas biológicos y a sistemas complejos en general empieza a ser cada vez menos y menos útil por ejemplo esto que dice el cómic de que la química es pura física aplicada en cierto sentido es cierto porque pues sí la química simplemente es la consecuencia de las leyes físicas de cómo funcionan las partículas y los átomos y las moléculas pero las leyes de la química no son tan fáciles de deducir a partir del conocimiento de la física nada más y de hecho la química no ha construido todo su conocimiento científico de estudiar física primero y luego de ahí deducir las reglas de la química sino que ha derivado su conocimiento de forma digamos empírica o construyendo teorías directamente sobre lo que observan de química es decir hablando en el lenguaje de la química de reacciones químicas de compuestos y no tratando de deducir esas reglas a partir de la física más fundamental que en teoría bajo la filosofía reduccionista deberá ser posible pero que la práctica resulta muy difícil y casi imposible de hecho ahora imagínense explicar el comportamiento de la sociedad a partir de las reglas de interacción de los electrones y los protones en un átomo aunque en teoría o sea nuestra filosofía deberá ser posible es una teoría que en la práctica resulta completamente inútil para estudiar la sociología me construyo teorías formas de hablar marcos conceptuales de sociología y no me preocupo por claramente si el electrón no puede justificar esto porque al final lo que importa es desarrollar teorías digamos que sean útiles para explicar el mundo natural o lo que observamos en el mundo natural o artificial al final de cuentas acaba siendo ambos la realidad física digamos que tenemos enfrente entonces de cómic me gusta por eso porque es una broma sobre esta idea del reduccionismo en donde todos pensamos los científicos de que no pues la química es pura física aplicada pero realmente es mucho más complicado que eso entonces todo esto para llegar a la idea que las ciencias de la complejidad que es lo que Alejandro Frank en el C3 y muchos colegas estudiamos es este enfoque que pensamos que es complementario no es un enfoque para sustituir el enfoque reduccionista de la ciencia sino para complementarlo sobre todo en sistemas complejos en sistemas donde justo decir bueno ya sé cómo funciona el electrón así que ya puedo predecir que va a ser el gato pues no no funciona eso en la práctica realmente entonces las ciencias de la complejidad son este enfoque que va digamos de arriba hacia abajo como está aquí puesto en la diapositiva es un enfoque en donde queremos estudiar no las partes que componen un sistema que es lo que hace el reduccionismo estudiar simplemente las partes individuales y de ahí tratar de deducir qué es lo que va a pasar cuando las ponemos todas juntas sino desde el otro enfoque desde arriba hacia abajo estudiar las propiedades globales que tienen los sistemas complejos qué propiedades cualitativas qué cosas hacen los sistemas complejos en que podemos observar en el mundo real y entonces tratar de encontrar a partir de ahí no solamente reglas generales de interacción un poquito como hace un químico al tratar de explicar la química sin tener que empezar a la física pero encontrar reglas que pueden ser tal vez universales reglas que pueden ser aplicables a un gran número de esos sistemas y que nos dicen algo útil interesante que nos da un conocimiento sobre cómo funciona la naturaleza también tiene que construir lenguaje porque para poder digamos comunicar una idea necesitamos construir un lenguaje si la idea es nueva tenemos que también construir el lenguaje entonces esto tenemos como criticalidad invarianza de escala y demás que pueden parecer muy esotéricos o que pueden parecer que pues qué quieren decir nadie sabe qué quiere decir esto es porque es parte de la construcción de nuevas formas de pensar sobre la naturaleza lo vemos entonces como un enfoque complementario al reduccionismo y creemos que pues aquí en la interacción en el medio camino en donde se van a encontrar los enfoques que vienen de abajo hacia arriba los tradicionales y los enfoques más nuevos que en general son muy multidisciplinarios pues cuando se llegan a encontrar aquí en el punto medio pues donde realmente vamos a hacer los otros lugares que se encontraron cuando estaba escarbando de la montaña por los dos lados y vamos a poder completar una visión mucho más grande mucho más completa de la naturaleza al menos para los sistemas complejos para estudiar digamos cómo funciona un electrón o cómo fluye el aire alrededor de una ala los sistemas reduccionistas siguen siendo bastante buenos para eso entonces como les decía el punto de la sensación de la complejidad es identificar propiedades que son comunes o que son frecuentes o ubicuas muchas veces en sistemas complejos aquí voy a hablar solamente de cuatro propiedades uno puede describir muchas y esto es en parte digamos parte de la dificultad para definir de manera persista lo que es la complejidad y pasa lo mismo con la vida cuando un biólogo le preguntas qué es la vida híjole es una pregunta bien complicada qué es la vida qué quiere decir que algo esté vivo y lo más que podemos hacer realmente en un sentido como muy completo o epistemológicamente digamos muy seguro es decir que no definir la vida de forma categórica sino decir qué propiedades tiene usualmente la vida y con esas propiedades entonces ya nos da una forma más práctica que funciona en la práctica de decir bueno qué está vivo y qué no está vivo cuando estemos complejos pasa básicamente lo mismo da una definición muy general que englobe todas las posibilidades es muy difícil pero podemos hablar de propiedades puntuales que usualmente vemos y de hecho aquí entre nos esa dificultad para definir la biología o la vida y definir los temas complejos no es realmente algo muy distinto son básicamente la misma dificultad nomás puestos en eventos contextos es decir la dificultad para definir lo que es la vida es en cierto sentido porque es difícil definir un sistema complejo bueno voy a hablarles de cuatro propiedades entonces y ahora veremos cómo funcionan en el serie de otras propiedades la primera es la estructura compleja entonces esta propiedad es cuando tenemos partes individuales que en principio parecen relativamente simples cuando las vemos una a una pero cuando las ponemos a interactuar entre ellas las ponemos a interactuar bajo alguna ley física bajo alguna ley biológica bajo leyes de la química producen estructuras y producen también comportamientos son estructuras físicas también comportamientos formas de moverse formas de interactuar que son muy difíciles de entender o de predecir a partir de las partes de las partes nada más también usualmente son reglas simples la forma en que un copo de nieve como los que están aquí a la izquierda crece sigue reglas como muy sencillas de agregación de cristales y aún así puede producir una gran variedad de formas bien bonitas e interesantes y acá a la derecha pues están las neuronas del cerebro de las que vamos a hablar un poquito más el día de hoy que a nivel individual son les digo simples con así esperando el tomatazo de los neurocientíficos pero son relativamente simples individualmente pero cuando se les pone a miles de millones de ellas a trabajar en conjunto pues hacen cosas maravillosas el hecho de estar yo a ustedes hablándoles y ustedes entendiendo lo que estoy diciendo eso es una cosa fantástica que surge de poner en conjunto estas pequeñas células que son simples y hacer que produzcan esta complejidad emergente una segunda propiedad es la autoorganización que es cuando tenemos estos pequeñas partes pequeños agentes pequeños componentes de un sistema interactuando de ciertas maneras complejas pueden producir comportamientos que revelan como orden y coordinación que no son fáciles de explicar a partir de lo que hace cada uno individualmente y que usualmente no requieren un control central es como el ejemplo aquí de que ya mencionó Alejandro de los estorninos los pájaros que vuelan en estas nubes muy bonitas que hacen formas geométricas y que parecen estar bailando en el cielo y en donde el vuelo de cada uno de los pájaros pues simplemente él está viendo sus vecinos inmediatos nada más y no hay ningún como director de orquesta diciéndoles a ver ustedes vuélvanse más para la izquierda ustedes más para la derecha simplemente siguen reglas muy sencillas individualmente pero la conjunción de esas reglas simples produce esta complejidad esta organización esta autoorganización también se puede ver en contextos digamos más más humanos como la organización del tráfico en algunos contextos que sin que tenga que haber un semáforo o un policía a veces no siempre pero a veces funciona y la cosa fluye de forma digamos autoorganizada una tercera propiedad es la adaptabilidad muy importante evidentemente pueden ver la conexión con la vida que es simplemente la capacidad de cambiar la estructura o y o el comportamiento de un sistema ante necesidades internas o externas si cambia algo en el entorno o simplemente necesito hacer algo distinto a lo que siempre he estado haciendo necesito cambiar la forma de la nube de pájaros de los torninos entonces tengo la capacidad de hacer pequeños cambios que produzcan que yo esté mejor adaptado a esa nueva necesidad evidentemente pues la vida la biología lo ha hecho de forma súper exitosa por miles de millones de años aquí en la tierra tal vez en otros lugares no sabemos todavía y también a nivel por ejemplo de los ecosistemas también existe esta capacidad de adaptabilidad los ecosistemas que son ahora conjuntos de seres vivos también tienen esta capacidad de reaccionar ante cambios en el entorno y de adaptarse a estos cambios evidentemente con un cierto límite entonces el cambio climático que mencionó Alejandro muy brevemente que es algo que también hemos estudiado bastante nosotros pues es justo cuando se empieza a romper esta capacidad de adaptación de este sistema complejo que había sido ya pues había existido por mucho tiempo y ahí tiene un límite de su capacidad de adaptación pero en general esta capacidad de adaptarse es algo común en sistemas complejos y por último la buena propiedad es la no linealidad que es una cosa que viene básicamente de la física del concepto pero lo que quiere decir es de que los sistemas complejos son no lineales es decir son fuertemente interdependientes las partes dependen fuertemente unas de otras y entonces cuando uno hace un pequeño cambio en un lugar de un sistema complejo ese pequeño cambio puede tener como este efecto dominó que está aquí presentado esquemáticamente tú tumbas el dominó pequeño y ahí moviendo uno más grande más grande más grande más grande hasta que al final esa pequeña influencia o perturbación que hiciste pues tuvo un efecto en todo el sistema completo entonces aquí está el clásico digamos efecto mariposa que se ha usado como un símil para esta no linealidad que es decir que la mariposa bate sus alas suavemente en una parte del mundo y debido a este efecto dominó en las partes atmosféricas tal vez se produce un tornado en Estados Unidos ahí en el centro en Kansas entonces este tipo de interdependencias y de amplificación de perturbaciones es una cosa común en sistemas complejos entonces estas cuatro propiedades han llevado a la gente a pensar que los sistemas vivos existen en este régimen en donde aparecen estas propiedades y que este régimen tiene que ver con un balance entre el caos y el orden es decir aquí hay una pequeña graficita muy esquemática tenemos aquí en el eje horizontal cuánto orden tiene un sistema y aquí cuánta complejidad tiene y lo que mucha gente piensa desde la época de Hoffman y otros es que si tienes demasiado desorden entonces no vas a tener complejidad es demasiado aleatorio demasiado caótico el sistema entonces simplemente va a actuar de forma aleatoria pero si tienes también demasiado orden no demasiado desorden sino demasiado orden el sistema se vuelve muy rígido se vuelve muy restringido en lo que pueda ser siempre igual quiere mantenerse sin cambio sin hacer nada interesante y que en este punto intermedio entre el orden el desorden o el caos y el orden o la rigidez está la complejidad la complejidad es justo este balance fino entre el orden el desorden entre lo caótico y lo lo aleatoria lo rígido lo estructurado lo regular lo que también es simple por eso entonces la vida probablemente se ha configurado en este tipo de punto medio entre orden y desorden porque este desorden le produce o le permite hacer uso de estas propiedades que acabo de listar anteriormente permite que estas propiedades surjan en el sistema complejo y por lo tanto pues tiene un montón de beneficios y de consecuencias que hacen que la vida pueda desarrollarse entonces esta idea central en la complejidad la idea de el balance entre orden y desorden aquí el ejemplo que ya les puso Alejandro Frank que son las series de tiempo de la frecuencia cardíaca de tres personas y en donde vemos que la que es muy desordenada la de arriba o muy ordenada la de abajo pues de hecho corresponden a casos con enfermedades cardíacas y que un corazón sano es un corazón que tiene este balance justo entre orden y desorden y así como este ejemplo hay muchos otros en biología muchos otros en fisiología en salud que podríamos dar entonces es una idea que parece bastante ubicua en biología bien ahora voy a hablarles un poco de esta idea en particular de criticalidad lo puse en la gráfica aquí este punto medio digamos entre el desorden o el caos y el orden se llama también criticalidad es decir es un punto crítico en donde existe este balance delicado entre estos dos extremos que es donde aparece la complejidad y para estudiar esta criticalidad los físicos hemos usado varios modelos porque como buenos físicos que somos primero tratamos de entender las cosas en modelos muy sencillos donde podemos jugar podemos cambiarle cosas entendemos bien a qué se debe lo que estamos observando como fenomenología entonces con este modelo muy sencillo podemos entender algunas cosas fundamentales del sistema y de ahí entonces tratar de transportar esas ideas a algo más general más amplio entonces este modelo de Ising es un modelito muy famoso de la física desde hace ya 100 años desde como de los 20 del siglo pasado y era un modelo que originalmente era para explicar la magnetización de un material por qué un material es magnético y por qué puede de repente si lo enfriamos suficiente si lo enfrentamos suficiente puede perder esa capacidad de magnetización temperatura más alta la va a perder y la forma en que el modelito funciona pues es imaginar el material como este montón de imáncitos de pequeños dominios magnéticos que pueden estar en dos orientaciones para arriba el azulito o para abajo el rojo y la cosa es que dependiendo de cuáles son las orientaciones de todos estos pequeños imanes ese material común todo va a estar magnetizado o no cuando están más o menos todos aleatorizados los imanes están la mitad para arriba la mitad para abajo no hay magnetización y cuando están todos alineados o casi todos alineados se magnetiza el material ese es el programa que querían explicar y lo modelaron de esta manera y el chiste importante del modelo de Ising es que es un modelo en donde compiten dos diferentes reglas dos dinámicas las llamamos en física la primera regla es que un vecino quiere alinearse con sus un vecino un imán quiere alinearse con sus vecinos entonces si este imán está para abajo ve a sus vecinos y dice ah no pues yo quiero estar como los demás que me rodean entonces trato de alinearme con ellos de dar la misma orientación hacia arriba pero al mismo tiempo que opera esta regla muy sencilla como regla está una segunda regla que dice entre mayores sea la temperatura del sistema más probable es que de repente se volteen los imanes de forma aleatoria que de repente este que estaba para arriba pum se vuelve para abajo y ya no coincide entonces tenemos estas dos reglas dos dinámicas que compiten porque claramente son opuestas una busca alinear una busca producir orden a nivel global en el sistema que todo esté bien ordenadito y la otra la segunda busca desordenar busca que todo sea aleatorio entonces pueden ver cómo entra ya dentro ya desde ahorita este modelo o esta conceptualización en lo que acabo de decir hace un momento sobre este balance entre orden y desorden era un modelo para explicar magnetización originalmente pero de hecho ha servido para explicar cosas mucho más allá de simplemente física digamos entonces ¿qué pasa cuando uno simula este modelo? cuando uno empieza con una malla de un conjunto de imáncitos con alguna configuración aleatoria y aplica estas dos reglas sucesivamente no hay una manera matemática de decir cómo aplicar estas dos reglas entonces podemos ver qué pasa con el tiempo y lo que resulta es que dependiendo de a qué temperatura estamos si es alta o baja de qué tan alta es es pues que gana el orden y desorden a temperaturas bajas por abajo de la crítica le decimos pues acaba todo ordenado todo más o menos igual aquí digamos cada color representa digamos el claro es hacia arriba y el oscuro es hacia abajo cada imáncito es un cuadrito y podemos ver que a temperaturas bajas pues todo acaba ordenándose acaba siendo todo uniforme casi prácticamente entonces a temperaturas bajas domina la parte ordenada a temperaturas altas aquí a la derecha en cambio la temperatura mayor que la crítica pues ahora domina el desorden la regla esta de si la temperatura es suficientemente alta empiezan a voltearse aleatoriamente gana a la regla de querer salir con los vecinos y producimos desorden que de nuevo es bastante trivial ¿no? esta situación y estas son triviales porque pues no tienen realmente información aquí todos son iguales o casi todos son iguales y aquí todos son diferentes pero sin ningún tipo de estructura simplemente son aleatorios y si yo animo esto en el tiempo pueden ver como todos cambian sin ningún orden ninguna organización entonces estos dos extremos en el modelo de Easing pues son triviales y en medio de estos dos hay un punto un lugar muy específico una temperatura muy específica que se llama la temperatura crítica en donde no se produce ni este ni este en donde ni el orden gana ni el desorden gana sino que se produce algo mucho más rico mucho más variado mucho menos trivial que es que pues están en constante flujo estas islas de claritas y estas islas negras están creciendo volvieron a ser más grandes y luego más chiquitas cambiando de posición cambiando de forma de forma de manera continua es la criticalidad en el modelo de Easing ¿no? este es el estado de criticalidad en donde tenemos esas propiedades y si uno estudia de muchas maneras distintas pues como es esta mallita esta imagen de diferentes colores uno encuentra fractalidad uno encuentra en valencia de escala uno encuentra memoria de muy largo plazo ¿no? en el sentido que lo que pasa aquí depende de lo que pasó hace mucho tiempo y acá no aquí es aleatura y aquí tampoco porque es regular entonces en este punto crítico aparecen un montón de propiedades que son interesantes uno las puede medir matemáticamente uno puede definirlas estadísticamente y ver qué pasa con esta propiedad estadística y vemos aquí en la región crítica justo en el punto crítico pues cambia abruptamente estas propiedades también uno puede medir con otras herramientas matemáticas la correlación o la memoria que tiene qué tan larga es la memoria que tiene el sistema se pueden imaginar que aquí no hay memoria ¿no? es aleatorio y aquí tampoco pues es todo igual tiene memoria pero como trivial y en cambio aquí no lo que pasó en un lugar recuerda lo que pasó hace mucho tiempo cerca de este lugar entonces todas las propiedades se ven radicalmente afectadas y aparecen propiedades que antes no había en el sistema entonces ese es el punto clave de la criticalidad de la que hablaba Alejandro que va a permitir el surgimiento la emergencia de estas propiedades interesantes que vemos en los sistemas complejos que vemos en los sistemas vivos otro ejemplo o otro modelo muy también usado sobre todo en el contexto del cerebro ¿por qué? es esta pila de arena es un modelo también así muy sencillito que se inventó un físico en el siglo XX PERVAC y la idea es muy sencilla es aquí estamos en la playa tenemos un montoncito de arena y estamos tirando granitos así casi de uno por uno ¿no? de poquitos en poquitos y pues ¿qué va a pasar? pues empieza a formar esta montañita ¿no? de granos y entre más granos voy dejando caer pues como está representado aquí a la derecha pues empieza a inclinar cada vez más ¿no? aquí está poco inclinado acá se inclina todo de más y llega un momento en donde si tiro un grano de arena aunque sea no más uno casi ¿no? adicional pues produce una avalanche produce que que todo un lado o tal vez todo alrededor de la montañita pues se caiga y se esparza y quede alrededor ¿no? entonces es el modelito de la pila de arena de PERVAC que es muy sencillo uno lo puede si me da en la computadora una arena muy sencilla ¿no? simplemente usando como números para presentar la altura de cada uno de los lugares de esta como cajón de arena y aquí va aumentando la altura del central tiene altura 1 altura 2 altura 3 y cuando llega a la altura 4 se cae hace la avalancha y entonces se reparte la arena alrededor ¿no? y uno puede aplicar esta idea en la computadora y se ve algo por el estilo fíjense ¿no? es una gráfica en donde el color indica la altura entre más rojo más alto está estamos tirando aquí un grano de arena en la parte del centro y pueden ver las avalanchas ¿no? de repente se vuelve rojo y se esparce alrededor y el punto es que si se esparce alrededor del punto central tal vez el que estaba a la derecha también estaba como ya en el límite de causa de esparcirse también entonces a su vez no hay un efecto dominó que hace que todo se esparce y conforme va evolucionando esta simulación cita pues vamos a ver cómo se van empezando a formar patrones geométricos bonitos ¿no? interesantes uno puede simularlo de esto por mucho tiempo aquí está simulado por 30 millones de granos de arena que tiramos en el centro aquí de nuevo el color entre más claro quiere decir más alto creo y entonces pueden ver que se forman este montón de patrones fractales que esta muy sencilla regla de simplemente ir tirando granitos pero que tenga este efecto dominó los granos de arena tienen la capacidad de producir estructuras fractales y uno le puede medir un montón de propiedades matemáticas a lo que produce esta regla muy sencilla de la pila de arena y encuentra lo mismo que hemos estado hablando uno encuentra propiedades estadísticas que aparecen de forma interesante que son no triviales uno encuentra invarianza de escala esta autosimilitud o esta fractalidad uno encuentra también el hecho de que uno puede alterar algunas de las partes de ese sistema y la perturbación se va a propagar posiblemente de maneras muy lejanas y en particular uno se puede hacer la pregunta ¿cuándo ocurren estas avalanchas en el modelo de la pila de arena? es decir no ocurren siempre si hay unos cuantos granos hay más una pequeña avalancha a veces las avalanchas ocurren pequeñas a veces ocurren grandes entonces uno puede preguntarse y es algo que ha sido muy central en el estudio de la complejidad y también en neurociencias pues cuál es la relación entre qué tan frecuente es una avalancha y su tamaño es decir son todas del mismo tamaño cuando hay una avalancha ocurre en todo el sistema en solamente una cuarta parte qué tan grande es cada avalancha y cuando uno grafica esto en un diagrama logarítmico donde aquí los ejes indican como la potencia entonces 10, 100, 1000 10.000 uno encuentra esto que se llama una ley de potencia que es que hay muchas avalanchas pequeñas son muy comunes las avalanchas que nada más hacen tocan unos cuantos digamos decenas de lugares del cajón de arena y hay unas cuantas avalanchas muy grandes que de plano hacen que todo el cajón de arena sea modificado como viven un poquito en la animación hace rato y esta la forma en que pasamos de muchas pequeñas a pocas grandes sigue esta línea más o menos recta en este diagrama logarítmico que se llama una ley de potencia entonces la aparición de estas líneas como ya también lo mencionó Alejandro en muchos de estos diagramas que vamos a ver el día de hoy son un reflejo de la capacidad crítica de un sistema o del hecho de que tenemos un sistema que tiene está cerca de un punto crítico o en un punto crítico y lo vamos a ver en el cerebro en un momento también esto que se observa así como lo hemos platicado en la pila de arena de PERVAC también ocurre en el cerebro llegamos finalmente entonces al cerebro que el cerebro de los animales es el sistema más complejo conocido en el universo por nosotros al menos hasta el momento tal vez habrá cosas más complejas que eso pero de todo lo que hemos logrado ver en el universo nosotros los científicos los humanos pues es el sistema más complejo que hay yo diría sin duda alguna es un sistema que una parte digamos del cuerpo que está en todos los animales prácticamente del planeta con niveles muy variados de tamaño de complejidad de capacidad cognitiva etcétera pero que es lo que ha hecho que la vida funcione como funciona en la tierra su estructura ya desde la pura estructura del cerebro ya observamos cosas muy interesantes está compuesto del orden de 100 mil millones de neuronas oigan nomás el dato 100 mil millones de neuronas hay más o menos en el cerebro humano tal vez un poco menos 80 60 pero algo de ese orden que es un número comparable con el número de estrellas en toda la galaxia entonces en cada cabeza de ser humano hay tantas neuronas como estrellas en toda la galaxia entonces eso ya es una cosa increíble nomás de pensar y si a eso le sumamos que cada neurona está conectada en promedio con como 7 mil neuronas entonces se imaginan el número de conexiones que hay entre ellas es una maraña esto es un pequeño muy pequeño pedazo de una red neuronal de un ratón ya pueden ver como es una maraña increíblemente compleja y muy interconectada que va a permitir todo lo que hace el cerebro estas redes de neuronas entonces actúan como computadoras que procesan información tienen esta capacidad y aunque las unidades las neuronas en sí son sencillas relativamente de nuevo con el parón de los neurocientíficos en que tenemos una neurona y está conectada tal vez a otra neurona puede estar conectada a muchas y cuando se activa esta neurona pues le produce un input a esta segunda neurona y dependiendo de estas reglas bioquímicas que tienen pues puede o no que esta también dispare a su vez entonces tienen esta capacidad de transmitir información y de hecho de procesarla porque la están alterando si un grupo de neuronas dispara por ejemplo porque no sé o olía algo y entonces ese olor produjo que dispararan un grupo de neuronas entonces va a producir toda esta cascada de disparos a su vez que va a hacer que yo interprete el olor como algo que reconozco huele a naranja por ejemplo y uno puede de hecho probar que estas redes neuronales reales de los cerebros de los animales están interconectadas de una manera como muy óptima muy justa en el sentido de no están ni muy poco conectadas pero tampoco están demasiado conectadas si estuvieran todas conectadas con todas probablemente no pudiera haber información de forma realmente interesante y significativa transmitida a través del sistema tiene que haber un cierto número óptimo de conexiones para que funcione esto también es muy adaptable como sistema complejo digamos aquí hay un par de ejemplos este me gusta porque es un cuate que agarró una bicicleta y le pidió a un amigo mecánico que la modificara que la modificara como fíjense con unos engranes haciendo que el manubrio si lo gira uno para la izquierda la rueda delantera gira para la derecha y viceversa lo opuesto a lo que hace una bicicleta entonces la pregunta era si uno era capaz de andar en esta bicicleta que está invertida porque uno aprendió cuando era niño en algún momento de su vida aprendió a andar en bicicleta quiere decir que uno forjó un cambio en algunas redes neuronales en el cerebro que permiten que yo pueda reaccionar de forma instintiva que si me estoy yendo para un lado en la bicicleta pues muevo el manubrio y entonces ajusto compenso corrijo mi caída para no caerme y eso es algo que se entrena que uno no nace sabiéndolo uno lo entrena y ese entrenamiento es lo que llamamos plasticidad neuronal la capacidad de las interconexiones entre neuronas de cambiar con el tiempo de reforzarse de habilitarse de crear nuevas conexiones de destruir conexiones viejas con tal de poder hacer algo con tal de poder responder a lo que queremos hacer entonces en este experimento en donde voltea la unión de la bicicleta la pregunta era ¿qué pasaba? pues se pueden imaginar qué pasa al principio aquí hay unos ejemplos en donde este cuate que tiene un canal de YouTube de ciencia muy bueno pues intentó andar en la bicicleta o puso a gente en diferentes lugares déjenme contar el ejemplo acá por ejemplo aquí andar en la bicicleta y pues en cuanto la persona intenta andar se cae no logra andar porque su cerebro está cableado para responder si se mueve estoy yendo para la derecha muevo el maniobra para la derecha pero si hace lo opuesto entonces ya no funciona eso y lo padre del experimento es que más adelante después de entrenar durante algunas semanas él logra recablear digamos su cerebro y entonces su hijo por ejemplo es capaz de andar en esta bicicleta invertida ya casi sin problemas entonces el cerebro tiene esta capacidad de adaptación de transformarse de cambiar con tal de satisfacer lo que necesita poder hacer en la vida y otro ejemplo de presidencia neuronal es si uno pierde una parte del cerebro o se daña una parte del cerebro el resto del cerebro es capaz de adaptarse de cambiarse para satisfacer esa función que debería ser perdida debido a la pérdida de esa parte del cerebro incluso hay experimentos de gente en donde ha habido una pérdida de la mitad del cerebro completa y la otra mitad es capaz de adaptarse para poder hacer las funciones que hace también la otra la que fue perdida entonces tiene esta capacidad brutal de adaptabilidad también tiene autoorganización funcional que quiere decir que si bien digamos surge de neuronas que en principio son todas más o menos parecidas pero conforme se va desarrollando durante la gestación se empiezan a especializar diferentes áreas del cerebro para diferentes tareas por ejemplo en la corteza cerebral al menos aquí hay partes motoras que están en el centro que están enfocadas más a los motores es decir al movimiento está aquí por ejemplo la parte olfativa que tiene una región especializada para recibir los inputs sensoriales de la nariz y de los olores acá en la parte de atrás está el área visual la parte que se encarga de procesar todas las señales de los ojos para poder producir una imagen del mundo que tenemos en nuestra cabeza y así hay muchas áreas de diferentes tipos en que se han especializado los tejidos neuronales para producir esta organización funcional y esto ocurre digamos simplemente con el crecimiento orgánico natural del cerebro durante la gestación evidentemente mediado por los genes que ya tienen información de cómo especializar cada cosa pero además es muy impresionante que pueda a partir de unas cuantas células que es el gameto recién fertilizado a producir toda esta estructura tan compleja simplemente con reglas de acumulación y aglomeración y especialización es una cosa muy maravillosa y entonces llegamos a esto que es la hipótesis de criticalidad en el cerebro que es una idea que más o menos surgía en los 80s y 90s que dice que la razón de por qué el cerebro es tan exitoso y tan poderoso para hacer tantas cosas es porque está en un estado crítico es decir la estructura y la dinámica del cerebro son críticas y por eso es que tienen todas las propiedades interesantes que tenemos en sistemas complejos esto explica la emergencia de estructuras y dinámicas complejas explica o más bien optimiza el procedimiento de información y por eso es algo como evolutivamente favorecido estas estructuras críticas tienen un procedimiento de información mucho más eficiente que requiere menos energía para hacer lo mismo que maximiza la capacidad de memoria pero sin ser como muy rígido entonces da una ventaja evolutiva a un cerebro que está configurado alrededor de la criticalidad produce gran diversidad y flexibilidad en las funciones uno puede en una red crítica uno puede quitar pedazos y se puede reestructurar para seguir haciendo la función que estaba haciendo antes y también tiene robustez es decir esta idea que lo acabo de decir si uno daña una parte o la elimina completamente el sistema puede seguir funcionando a pesar de eso en teoría de redes que es el estudio matemático de las redes de cosas unidas por conexiones uno ve diferentes tipos de estructuras según cómo están conectadas las cosas uno puede imaginar aquí una red regular en donde estos puntitos estos nodos se les llama están conectados con sus vecinos inmediatos nada más entonces es una red muy regular es igual en todos lados básicamente y al otro extremo está una red aleatoria en donde todas las conexiones están al azar entonces pues si esto tuviera muchos más nodos se vería como una maraña completamente desordenada de conexiones y entre estos dos extremos de regularidad y de aleatoriedad están las redes complejas hay varios tipos uno de los tipos más importantes es el tipo libre de escala que es una red organizada un poquito como lo que está aquí en donde se acuerdan lo que dijimos hace rato con las avalanchas de la pila de arena había unos cuantos avalanchas muy grandes y muchas avalanchas muy pequeñas aquí es un poco parecido con los nodos tenemos unos cuantos nodos muy conectados y muchos nodos poco conectados que tienen nomás dos tres conexiones y estos negros de aquí que son unos cuantos tienen 10 20 conexiones entonces ese tipo de estructuras de redes libres de escala se les llama son las que pueden producir fenómenos como los que hemos discutido de complejidad entonces la idea es que estas redes libres de escala uno puede mostrar de varias maneras en qué sentido son eficientes y robustas en qué sentido el número de conexiones que tienen los nodos refleja esta complejidad o esta criticalidad y de hecho lo que uno encuentra es que la red digamos neuronal del cerebro medida de ciertas maneras es una red crítica aquí hay un ejemplo que también mostró brevemente Alejandro en donde se compara la estructura de red que se puede sacar del modelo de Easing como el modelo que les platicé hace rato de criticalidad nuestro caballo de batalla nuestro modelo ejemplar de criticalidad y como el cerebro que está aquí abajo pues sigue una muy parecida estructura de red al modelo crítico al modelo de Easing crítico es decir que las interconexiones que hay en el cerebro tienen esta misma estructura crítica que vemos en el modelo de Easing en ese momento también producen avalanchas críticas es decir si uno aquí en esta red compleja que está representada en estos puntitos si uno aquí mete una perturbación aquí en rojo se va a propagar la perturbación no todo el sistema si se fijan si fuera todo el sistema tal vez sería medio trivial pero sí a un gran número de estos nodos y esto es una cosa que está soportado cuando la red tiene esta estructura libre de escala si la red es regular o si la es aleatoria de hecho no funciona no funciona no funciona igual de bien digamos puede que solo se propague a los primeros vecinos se propague a todo el sistema pero está como como punto de balance en donde se propaga a muchos pero no a todos de forma catastrófica es una propiedad de las redes críticas de estas redes invalientes de escala entonces estas avalanchas como en la pila de arena en donde el tamaño de la avalancha y su frecuencia nos hablan de la estructura que tiene la red también se ven en los cerebros de los animales aquí hay ejemplos de cerebros de rata en donde se midió lo mismo que les decía la frecuencia de una avalancha contra su tamaño y vemos lo mismo que hay unas cuantas muchísimas perdón avalanchas de pequeño tamaño y unas cuantas avalanchas de tamaño muy grande estas redes de neuronas en el cerebro de un ratón entonces de nuevo esto es una prueba de que la estructura de las redes del cerebro son críticas también además de que la estructura en sí sea crítica uno también puede ver que cómo es crítica esta red también cambia según el estado cognitivo es decir aquí hay un experimento en donde a una persona que estaba escuchando posiblemente música o que estaba simplemente manteniendo un ritmo con su dedo pues se le mide esta criticalidad de la red neuronal y encuentran que dependiendo de cuál de los estados es en el que estaba la persona es cómo es esa criticalidad es un poco distinta y uno puede digamos distinguir entre un estado y el otro es decir cuando empieza a escuchar música algo se reestructura en esta criticalidad cambia un poco cómo es y reflejando el proceso más complejo cognitivamente está escuchando música más simplemente está escuchando o haciendo un sonido repetitivo acá también lo ven acá se ve como una grafiquita pero uno puede por ejemplo medir cómo es la inclinación de esta recta o medir varios parámetros matemáticos de este sistema físico bueno matemático al final le cuentas y uno ve que igual cuando uno estimula ahora visualmente cuando uno somete a un estímulo visual el cerebro en este caso de un pez cambia radicalmente este parámetro que mide algo sobre cómo es la estructura crítica de esa red entonces parece que la cognición el estar recibiendo y procesando impulsos sensoriales del entorno pues se ve reflejado en cambios en esta criticalidad en el C3 en el C3 en la complejidad del UNAM nosotros desarrollamos técnicas matemáticas y computacionales para entender esta criticalidad como hemos estado diciendo y hemos encontrado varios indicadores matemáticos que son de utilidad así como por ejemplo aquí hay uno que se llama alfa y uno que se llama tau con letras griegas hay uno que también se llama beta que se calcula de una manera muy particular que nos permite distinguir entre estados no críticos como el que está acá surgido del modelo de Ising y estados críticos como el que está por acá entonces este numerito que uno puede calcular a partir de un proceso matemático nos sirve como un indicador de criticalidad si lo calculamos y nos dice si la red es crítica o el sistema es crítico o la señal es crítica o no crítica entonces finalmente llegamos a lo que hemos estado trabajando en el C3 recientemente con neurociencias en colaboración con el CIMBESTAB con el Dr. Pablo Rudomin y su equipo que tienen experimentos donde han registrado cerebros bueno en este caso médula espinal pero bueno sistemas nerviosos al final le cuentas y la gran pregunta es ¿cómo le hago para definir la criticalidad cuando tengo muchas señales? porque en el modelo de Ising tengo digamos una señal que es ¿qué tan magnetizado está la plaquita esta? y puedo calcular estos indicadores matemáticos para una señal pero ¿qué pasa cuando tengo muchas? es decir puedo calcular aquí tengo un cerebro representado y tengo electrodos de un aparato encefalográfico que está registrando impulsos eléctricos en varios lugares de la cabeza y produce estas series de tiempo de impulsos eléctricos y si bien yo puedo calcular la criticalidad en cada señal ¿cómo le hago para combinar toda esta información de una manera global de una manera completa que me permite saber si el sistema es crítico a un nivel colectivo si no solamente las señales individuales reflejan esa estructura crítica sino si el conjunto completo de señales también refleja la criticalidad entonces estamos trabajando en esta idea la multicriticalidad la llamamos o la criticalidad multiseñal o múltiple o colectiva también puede llamarse y para hacer eso hemos usado una técnica que se llama PSA análisis de componentes principales no voy a entrar en detalle de cómo funciona es una técnica matemática muy conocida ya aquí hay un ejemplo porque también se puede usar para procesar imágenes no solamente para procesar señales como señales eléctricas entonces tenemos por ejemplo una cara de una persona y lo que tiene esta técnica de relevante es que permite descomponer un conjunto que puede ser multidimensional que puede ser de muchas señales simultáneas aquí cada digamos cada pixelito sería una señal y puede descomponer este conjunto muy grande de datos en componentes en modos individuales que como pueden ver acá pues están como capturando diferente parte de la cara algunos capturan por ejemplo los ojos y la nariz y la boca otros capturan la forma general qué tan ovalada es la cara otros capturan por ejemplo puede ser la simetría entre un lado y el otro y etcétera entonces cada uno de estos modos está representando como un aspecto de la imagen original y si uno lo suma todo regresa a la imagen original entonces esta pieza sirve para eso para descomponer en modos y la idea es de que si uno mide qué tan importante es cada uno de estos modos aquí ponen que tiene un numerito pegado que tiene que ver con su importancia relativa es decir esta cara creo que no es la misma cara pero entienden la idea esta cara está compuesto de menos 2.07 veces esta más menos 1.04 veces esta y así le vamos sumando entonces uno puede medir qué tan importante es cada uno de esos modos cuánto pesa cada uno de los modos en que fue descompuesta la imagen en la reconstrucción de la imagen y esta digamos dependencia esta línea roja que está aquí pintada cuando uno la grafica en un diagrama logarítmico como el que está aquí a la derecha produce en algunos casos estas líneas rectas y lo que uno puede probar es que cuando produce las líneas rectas es porque la estructura que había aquí originalmente tiene esta propiedad de criticalidad o de fractalidad y de imágenes de escala entonces hemos estado usando esta técnica PCA para estudiar varios sistemas neurológicos antes de eso lo aplicamos a un modelo digamos teórico para digamos demostrar que esta idea funciona que uno puede usar esta descomposición en modos como una medida de criticalidad hicimos una especie de modelo de easing multicapa en donde tenemos muchas diferentes capas cada una su modelo de easing que están débilmente acopladas entonces interactúa una capa con la capa de abajo y con la capa de arriba pero no muy fuertemente y uno puede sacar las señales simultáneas de todas estas capas que están aquí representadas y uno puede aplicar el PCA juntar toda esta información este sistema multiseñal y aplicar el PCA para descomponer en componentes y ver cómo se ve este espectro de los componentes que les platicé hace un momento entonces haciendo eso y aplicándolo a este modelo teórico uno puede encontrar que efectivamente hay puntos críticos colectivos es decir que alguna temperatura para estos modelos de easing ocurre que parece que todas las capas están como en mayor sincronía de lo que están normalmente entonces la técnica permite detectar ese punto de criticalidad colectiva o de multicriticalidad también uno puede ver en estas rectas que les mencionaba en los casos no críticos en este modelo de easing multicapa no se forman rectas se forman estas curvas entre más lejos estemos y justo en el punto crítico se forman estas líneas rectas muy bonitas que reflejan el hecho de que en ese momento el sistema se volvió colectivamente crítico ya no solamente a nivel individual de cada una de las señales que estamos registrando sino que el conjunto de señales tiene una estructura colectiva crítica y entonces uno puede aplicar esta idea al cerebro a ver si un registro electroencefalográfico como este aquí representado que produce muchas señales simultáneas pues es crítico o no es crítico bajo esta definición ampliada de criticalidad digamos multicriticalidad y haciendo esto uno encuentra que sí que efectivamente se forman líneas rectas en estos diagramas de los pesos de los componentes principales del sistema y que de hecho en este caso estos son datos reales de personas que estaban o bien en reposo o bien haciendo una tarea matemática estaban haciendo operación matemática en sus cabezas y vemos que en ambos casos se forman las rectas que denotan criticalidad entonces estas leyes de potencia y estas rectas son justamente iguales o muy parecidas alas alas de leasing multicapa que teóricamente usamos para demostrar calidad funcionada además uno puede pensar en estos modos en que descompone el PCA como si fueran vibraciones si uno lo ve por una membrana como un tambor imagínense puede estar vibrando en un modo que es el modo digamos fundamental que simplemente se mueve de arriba para abajo puede tener un modo en donde se mueve de un lado y de otro puede tener un modo en donde se mueven ahora cuatro diferentes regiones en parejas dos y dos y así cualquier movimiento de un tambor uno lo puede descomponer en estos modos de oscilación como el de la maca y cuando uno aplica esta misma idea al cerebro con el PCA uno encuentra algo muy parecido que la actividad cerebral a nivel colectivo se puede también descomponer en estos modos muy marcados muy obvios el modo uno es todo se mueve junto todo oscila de arriba para abajo digamos eléctricamente estamos diciendo en el segundo modo la parte de adelante oscila en un sentido y la parte de atrás oscila en el otro en el tercer modo ahora la parte izquierda y la parte derecha se separan entonces la actividad puede ser separado en hemisferio izquierdo y derecho en el cuarto modo el centro y la periferia aquí un poquito no tan claro pero es la misma idea de que tenemos este modo en donde el centro y el periferio oscilan de formas opuestas entonces y así como este hay muchos otros que muestran que la oscilación tan compleja que vemos en el cerebro en estas series de tiempo eléctricos cefalográficas se puede descomponer en formas más sencillas de oscilar en formas que parecen a estos modos del tamborcito y el PCA es la herramienta que revela estas diferencias y también finalmente uno puede mostrar que de todos los modos de oscilación que hay algunos de los más pequeños que no vibran mucho que son así muy sutiles son los que realmente permiten distinguir entre una actividad y otra es decir si la persona está en reposo o si la persona está pensando en un problema matemático sus modos principales los de arriba los fuertes se ven más o menos iguales porque son como muy fundamentales de la actividad cerebral como un todo pero si lo decimos en los modos chiquitos en los modos que apenas están oscilando esos son los que cambian son los que hacen que realmente esté poniendo atención o esté concentrada la persona en un problema matemático por ejemplo en este caso y uno puede probar que uno puede entrenar un algoritmo de computadora de machine learning para reconocer la diferencia a pesar de que lo vea más o menos siempre igual veo estos cuatro modos como los que dominan la oscilación cerebral el algoritmo es capaz de reconocer las pequeñas diferencias en los modos más chiquitos y de ahí decir ah mira si tú me das una imagen o la secuencia de datos de un cerebro y yo te puedo decir cuál de estos dos está en reposo y cuál está pensando en algo o está viendo una pintura o lo que tú quieras está en actividad cognitiva haciendo algo pensando concentrado en algo y esta misma idea ya para terminar también se puede aplicar a otros sistemas nerviosos se puede aplicar por ejemplo a la médula espinal uno puede de nuevo hacer un diagnóstico de cómo son la multicriticalidad de este conjunto de señales de la médula espinal que es un sistema importante del sistema nervioso de vertebrados y uno puede encontrar algo muy parecido que cómo es esa criticalidad medida con este número beta que les mencionaba este indicador de criticalidad depende de qué está haciendo el sistema cuando está en control tiene un valor y cuando por ejemplo se le pone un irritante al sistema para estimular la actividad neuronal en los nervios cambia el nivel de este indicador matemático y si uno después pone un analgésico para calmar la irritación se reduce de nuevo el valor de este número entonces vamos a ver aquí como dos diferentes estados el estado de arriba digamos excitado y el estado de abajo de reposo de control y el sistema es crítico en ambos estados pero tiene una categoría ligeramente distinta así como les decía en el cerebro en el ejemplo anterior en donde el cambiar el estado en que está funcionando el sistema nervioso en este caso pues cambia de formas sutiles pero medibles esta criticalidad y sin esa criticalidad entonces no será posible nada de esto y para terminar simplemente pues decir que esta idea de criticalidad en el cerebro ha sido ya probada de muchísimas formas diferentes que el hecho de que sea crítica el cerebro permite que tenga estas propiedades emergentes que son muy importantes para explicar por qué puede hacer lo que puede hacer el cerebro y que por matemáticas uno puede definir esta criticalidad colectiva múltiple digamos y de ahí explicar entonces por qué el cerebro de los animales puede producir tanta complejidad y comportamientos tan diversos y cosas muy interesantes e inteligentes que podemos hacer entonces aquí termino yo muchas gracias extraordinaria charla querido Juan Claudio y pues creo que Juan Claudio ha marcado las conclusiones más o menos que yo pensaba algunas de ellas mencionar pero tal vez el punto antes de tú puedes ver las preguntas también ¿verdad? Juan Claudio antes de tratar de responder algunas de estas preguntas que suelen ser difíciles quiero decir que tal vez nuestra como ha enfatizado Juan Claudio con mucha claridad esta colaboración entre gente que estudia fisiólogos médicos matemáticos computólogos físicos biólogos enriquece muchísimo nuestra posible visión de de estos sistemas por supuesto en muchos sentidos pues estamos apenas viendo casi la superficie pero ahora podemos intentar utilizar y Juan Claudio lo dijo esta esta descomposición por ejemplo que es como la del tambor de ver a nuestro cerebro en acción con distintos vibraciones particulares y que tienen ciertas simetrías nos puede permitir ahí ver como él indicó patologías o actividades mentales creemos que esto pues enriquece la discusión de hecho como último punto que quiero mencionar es que me sorprende profundamente la habilidad de los neurólogos que ven estas 40 50 señales y puedan deducir una serie de cosas a partir de ello tal vez locales pero el comportamiento global este comportamiento que extraemos a partir de la correlación entre ellos eso está en el centro de la discusión que vemos que tanto se correlaciona la excitación en una región del cerebro con otras nos lleva entonces a poder intentar comprender la colectividad en el cerebro entonces yo termino con eso y le voy a pasar la palabra a Juan Claudio a ver si ha elegido alguna de las preguntas que están ahora en la pantalla gracias Alejandro a ver hay otras preguntas alguien pregunta que si entonces podemos ver a cada ser humano como vibrando en una frecuencia así como en hertz ¿tú cómo lo verías eso? Mira es una pregunta que suele hacerse sobre todo porque en algunos sectores Chopra y otras lo manejan de manera un tanto pseudo-científica pero en cierto modo si estamos midiendo las vibraciones fundamentales fundamentales en el caso del cerebro y en alguna ocasión me decía algún entrevistador que cuando estábamos analizando la tierra y las temperaturas de la tierra cómo han ido modificándose en los últimos 100-150 años pues estábamos midiendo las pulsaciones de la tierra no son las vibraciones pero sí las pulsaciones cómo se manifiesta la tierra entonces en algún sentido si quieres un tanto metafórico sí estamos estudiando los modos fundamentales los modos principales en los órganos humanos y esperamos hacia el futuro poder incluir no sólo al corazón o al cerebro sino incluir otros datos entonces podemos tal vez tener como en el cerebro muchos electrodos si quieren la oxigenación y muchas otras características y tratar de ver y esto es lo fantástico de la idea de la criticalidad ver si esto este organismo en su totalidad está comportándose de manera vamos a decir armónica saludable entonces en ese sentido yo contestaría esa pregunta sí y yo podría agregar que de hecho en el cerebro hay múltiples frecuencias de vibración no solamente hay una hay varias frecuencias distintas hay ondas hay vibraciones rápidas y lentas en la actividad cerebral y ya la gente más o menos ha identificado como qué tipo de frecuencias corresponden a qué tipo de actividades cognitivas generales cuando estamos dormidos se activan más unas que otras frecuencias cuando estamos despiertos más otras que las primeras y así funciona de manera bastante compleja pero realmente lo importante no es que vibre o que oscile de manera rítmica lo importante lo que produce o lo que refleja la complejidad del cerebro es la interrelación que hay entre esas vibraciones es decir cuando vemos un cerebro vibrando no vemos simplemente el tambor para arriba para abajo vemos un caos de vibración de actividad y el PCA lo que platicé hace un momento esa técnica matemática permite que separemos estas diferentes frecuencias diferentes formas de vibrar para poder entender qué son individualmente pero más que nada cómo es su relación cómo es su interconexión cómo es su interacción colectiva y ahí es donde está la criticalidad en esta interacción que hay entre las frecuencias de oscilación digamos cerebrales es donde se ve la criticalidad el puro oscilar hacia arriba hacia abajo no lleva información lo que hay información es cómo interactúa con las demás frecuencias esa pregunta fue de María Iturbe muchas gracias María y tenemos una segunda pregunta de Marcela Elizalde que te toca a ti claramente dice sé que es una pregunta compleja pero ¿cómo funcionó el sistema complejo para en paso de la materia estelar derivado de la formación de la tierra a los sistemas biológicos? es decir la pregunta de Marcela Elizalde es ¿cómo pasamos de lo simple a lo complejo? ¿cómo pasamos de gas interestelar haciendo aglutinado lentamente por las leyes de la gravedad simplemente por miles de millones de años a estar ahorita hablando varias personas sobre cómo funcionan los obvios cerebros? y esa creo que es la pregunta de las ciencias de la complejidad es una pregunta que no tiene mi opinión de la respuesta que tal vez no va a tener una respuesta definitiva pero no hemos podido encontrar pues muchas pistas de cómo es que funciona este paso de lo simple a lo complejo y tiene que ver con algunas cosas que mencioné en mi plática el hecho de tener partes sencillas cuando las pones en interacción cuando son suficientes partes sencillas interactuando y cuando la interacción entre ellas no es trivial en el sentido ¿se acuerdan de las redes? todos conectados con todos o todos conectados al azar ninguna de esas dos redes realmente funciona bien necesitamos una red que tenga un nivel justo de conexiones para que se pueda producir estos fenómenos emergentes que llamamos complejos entonces posiblemente la evolución natural que ha producido ha pasado desde lo más sencillo hasta lo más complejo en términos de la biología pues ha favorecido estas redes o estas estructuras que son críticas o que son fractales que tienen otras propiedades interesantes porque producen sistemas que son más robustos más adaptables los organismos más adaptables y ellos son favorecidos evolutivamente son los que sobreviven más entonces son los que al final han quedado y ha habido este continuo crecimiento de la complejidad en la evolución biológica aquí en la Tierra yo siento que es una cosa no sé qué opinas tú Alejandro pero casi inevitable que si tú dejas a la vida suficiente tiempo aunque sea muy primitiva en un lugar sin que sea destruida por algo externo digamos va a producir complejidad de forma inevitable ¿cómo lo ves eso? yo de hecho creo que es una de las preguntas que no que Darwin y sus digamos herederos no acabaron de explicar ahora hay que meter en la discusión a Lynn Margulis para ello yo creo que Lynn Margulis que fue la gran campeona de la simbiosis que propuso que la célula misma estaba conformada por una simbiosis cuando una llega a una bacteria grande o algo y se come una chiquita y finalmente se la queda y empiezan a repartirse es como la 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 repartición del trabajo ya puede haber células que se dediquen a la lacomoción a la a la digamos a la digestión a la motilidad etcétera que pueden especializarse pero no me parece tan evidente como a ti que es inevitable la complejidad y de hecho insisto la selección natural de Darwin no explica la complejidad tiene que haber otros factores creo yo para hablar de complejidad y de hecho la pregunta número tres se relaciona mucho con con estas preguntas es de Mario Lorenzo Flores que nos pregunta si podríamos decir que la criticalidad es un factor para la autoorganización ¿tú qué opinas? por supuesto que sí la criticalidad como les decía permite el surgimiento de estas propiedades que a su vez son las que vemos como autoorganización el hecho de que los estorninos puedan volar todos en equipo haciendo estas formas organizadas tan bonitas a pesar de que siguen reglas digamos muy sencillas a nivel individual de comportamiento y de cómo vuelan es debido a que estas reglas de interacción son críticas es decir son reglas que han sido escogidas por así decirlo por la naturaleza para producir esta esta criticalidad y entonces poder dar lugar a esta autoorganización si uno cambia las reglas a otras reglas que no tienen esta propiedad de criticalidad entonces posiblemente o probablemente o comúnmente no se va a producir esta autoorganización diría yo muy bien pues Daniel Barbosa pregunta algo que si hemos estudiado que pasa con los ciclos solares y las temperaturas por medio de la tierra se ha revisado tanto eso como otros ciclos que tienen que ver con la órbita de la tierra a lo largo de la galaxia los de Milankovic Milankovic y se ha revisado muchos otros factores en ello y hay una preciosa plática de un compañero mío que se llama Juan Claudio Toledo sobre la digamos sobre el cambio climático y el análisis de todos los factores que está el vulcanismo está muchos factores y donde se puede concluir les doy el final he hecho perder un poco pero lo vamos a hablar aquí que si es el hombre y su uso excesivo de digamos combustibles que provocan gases de invernadero que son ya no hay ninguna duda en la comunidad científica los escépticos que quedan son un tanto en mi opinión pseudocientíficos entonces espero que eso te conteste tu pregunta Miguel Covarrubias ¿el principio de adaptabilidad tiene alguna relación con el principio de mínima energía o con una tendencia a lo simple? adelante esa es una gran pregunta porque fíjense lo que pasa con la vida como les dije yo siento que es una inevitabilidad que en un lugar donde la vida surge si le da suficiente tiempo y espacio se vuelve más compleja entonces esto que acabo de decir en cierto sentido está en contradicción con un principio muy fundamental de la física aparentemente ¿no? lo que llamamos el principio de la entropía que la entropía dice que el universo como a nivel físico tiende al desorden no tiende al orden no tiende al aumento de la complejidad entonces esta posible o aparente contradicción entre lo que parece que la vida hace aquí en la tierra lo que ha hecho a lo largo de la historia del planeta y este principio físico pues es una cosa que a los físicos y a mucha gente le ha parecido pues ¿cómo explicamos la contradicción? ¿cómo entendemos que la vida parece estar por lo menos se queda más compleja cuando el 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 físico del universo es ir hacia el desorden hacia aumentar la entropía en física que es una forma media del desorden y una de las posibles soluciones a esa paradoja tiene que ver con un principio no de mínima energía sino de máxima entropía es decir que el universo como un todo busca maximizar la entropía pero si tengo dos sistemas que producen entropía porque todo sistema que transforma la materia y la energía produce entropía por razones físicas fundamentales o si tengo dos sistemas que producen entropía dice este principio de máxima entropía que el universo va a preferir el sistema que produce entropía más rápido posiblemente ok ahora ¿qué tiene que ver con la vida eso? bueno pues ¿por qué la vida no vio la segunda ley de la termodinámica? ¿por qué no vio la ley de la entropía? la vida es muy sencillo porque realmente literalmente no la viola el hecho de que haya más complejidad en la tierra es a expensas de haber gastado energía de un de otro lugar de otro entorno y eso ha producido entropía en el proceso ¿de dónde viene toda la energía de la vida aquí en la tierra? viene de la energía del sol ¿no? el sol produce una cantidad de energía gigantesca en ese proceso de convertir ¿no? el hidrógeno en helio en el centro del sol se produce una cantidad brutal de entropía y la vida digamos depende de esa producción de entropía si uno hace el balance de cuánto orden produce la vida y de cuánto desorden se genera en el sol por la producción de energía terremonucleada en su centro de hecho eso no vio a la segunda ley se produce más entropía en el sol de lo que la vida produce de orden ¿no? entonces y unido a eso está el principio de máxima entropía que dice que el universo no solamente aumenta la entropía de manera continua o siempre va a aumentar sino que además se favorecen sistemas que lo aumentan más rápido y la biología es probablemente el sistema que más rápidamente causa un aumento de entropía en el universo porque cualquier transformación biológica el crecimiento de una planta el desarrollo de un órgano en el cuerpo de un animal cuando está creciendo todo este proceso de transformación requiere una cantidad gigantesca de energía el simple hecho de estar yo vivo aunque no esté haciendo nada esté sentado en mi silla con los ojos cerrados consume muchísima energía porque tengo que mantener toda la temperatura la homeostasis de mis elementos químicos en el cuerpo la pura actividad cerebral requiere como 80% de energía que uso en el día solamente para hacer funcionar el cerebro entonces en todas estas complicadas y costosas energéticamente transformaciones de la vida se produce muchísima entropía que la paga el sol no la paga localmente el organismo la paga allá a lo lejos después de una cadena de transformaciones energéticas el sol es que tenemos muchas preguntas voy a interrumpir digo esta pregunta de la inevitabilidad de la complejidad pues está precedida de la inevitabilidad de la vida en ese caso de lo que estás hablando porque no necesariamente complejizando a la vida vamos a gastar más energía no me queda claro a mí esa conexión digo o más entropía o vamos a producir más entropía que es lo que quería decir pero algunas otras preguntas tenemos algunas preguntas muy interesantes algunas no vamos a saber contestar hay una pregunta sencilla sobre los modelos de Ising de cuál es su explicación para el estudio neuronal y creo que tú más o menos explicaste que se trata de estos modelos de Ising pero comparar con el comportamiento del cerebro bajo ciertas circunstancias y por ello poder concluir que es crítico aparentemente el funcionamiento del cerebro ahora Francisco Ávalos al que le mando un saludo dice ¿le pudo asignar el doctor Rudomin algún significado fisiológico a cada una de las cinco componentes principales que explican más del 80% de la varianza? Esa es una buena pregunta hasta el momento digamos no directamente es muy difícil asociar un significado fisiológico así directo en términos de funcionalidad a los modos lo que sí es que los modos claramente reflejan simetrías de la actividad del cerebro eso es una cosa que es muy clara que tal vez no es una interpretación fisiológicamente tan importante o tan útil pero al menos nos habla de que tiene que ver con la simetría espacial de las de las oscilaciones cerebrales digamos que Juan Claudio tampoco he tenido algunas discusiones con él porque a él no le gusta mucho una parte que también se puede calcular en PCA que es el comportamiento temporal y mezclar las dos entonces no solo son las imágenes sino son imágenes dinámicas del de estos modos normales o sea lo que mostró para el tambor se puede usar exactamente igual para el cerebro y podemos ahí por supuesto los físicos estamos un poco en lo oscurito porque no conocemos suficientemente la fisiología la orografía del cerebro para identificar nuestros modos normales pero estamos súper abiertos a la colaboración que esta pandemia nos ha pues dificultado de alguna manera me voy a pasar a otra pregunta esta es esta es muy simpática pregunta Gabriel García dice que si la criticalidad del cerebro está relacionada con la inteligencia sin duda yo diría que sin duda el que sea crítico de la estructura y la dinámica cerebral es lo que permite que se den procesos cognitivos de procesamiento de información muy complejos que es lo que llamamos inteligencia a su vez el poder responder con un comportamiento muy variado a diferentes circunstancias es lo que es la inteligencia muy adaptable hay otro otra pregunta un poquito más difícil hay estudios que traten de explicar la conciencia desde la complejidad eso es bien difícil porque incluso definir que es conciencia es complicado lo que si hemos visto nosotros por ejemplo con datos de laboratorio es que la conciencia no en el digamos sentido más amplio filosófico de la palabra sino en la capacidad simplemente de estar manteniendo atención a lo que pasa alrededor de mí estar consciente pero estar inconsciente en ese sentido si se puede asociar a criticalidad y de hecho a diferentes niveles de criticalidad si tú anestesias a un animal cambia la criticalidad del cerebro de ese animal si está poniendo atención una persona cambia la criticalidad que hay en el 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 tal vez está más cercano a lo que sería self-awareness si claro en inglés y que como juan claudio habla mejor que yo en inglés a lo mejor sabe cómo se dice en español auto sí lo malo es que también se usa la palabra consciencia que se le dan otras connotaciones Oliver López nuestro colega y amigo al que mandamos muchos saludos nos pregunta dice que es bonito trabajo y qué pasa en el e-sing cuando el acoplamiento es más fuerte en el e-sing multicapa se destruye la colectividad de hecho entonces si ya solamente ves muchos modelos de e-sing independientes y aburridos que no tienen este punto crítico común lo destruyes completamente lo requieres como un balance entre que estén acoplados los diferentes capas del modelo de e-sing pero que no están acoplados demasiado fuertes que tengan un justo balance de acoplamiento que mantengan su individualidad también hasta cierto punto y no sea porque se volvería creo Oliver casi como un modelo tridimensional literalmente que es igual que el bidimensional en muchos sentidos no es más interesante digamos que el bidimensional otra pregunta creo que tenemos unos minutos más Juan Carlos no me ha hecho señales ni muecas María Inés Cerezo Bois ¿cómo se puede medir o evaluar los cambios emergentes en el cerebro? muchas gracias excelente plan pues justamente se miden con esta batería de herramientas matemáticas de análisis yo hablé nomás de algunas pocas por ejemplo usar el PCA es una manera pero la gente lo mide de muchas maneras diferentes y al final lo que se produce de esta herramienta son indicadores números que nos dicen así como la temperatura del cuerpo humano es un indicador de si estoy enfermo o no hay indicadores matemáticos de complejidad de criticalidad que nos dicen también eso ¿el sistema está crítico o no está crítico? ¿se está alejando de la criticalidad? ¿está cambiando la criticalidad? ¿o no está cambiando? entonces se pueden calcular en muy diversos sistemas biológicos y fisiológicos y son muy útiles para eso Sí, bueno la última pregunta antes de pasar a los saludos y agradecimientos es interesante creo que es la última que tenemos la materia viva busca lo que es estabilidad energética para consolidar sus estructuras y así cumplir con las características de complejidad pero esto solo es un tiempo y termina con la muerte donde hay cambio de materia donde se el flujo de energía es constante dentro de este sistema planetario yo quisiera nada más decir una cosa que la muerte es una transición de fase muy seria ¿tú qué dirías al respecto antes de pasar quieres decir algo al respecto? hay que traer un biólogo para contestar eso porque ¿cuál es el papel de la muerte en la evolución biológica? ¿por qué los creemos vivos? ¿por qué los creemos vivos mueren? ¿por qué no morimos? ¿por qué no somos inmortales y ya a nivel evolutivo? Marcelino Serejido trata precisamente ese tema es un libro barato del Fondo de Cultura que se llama La vida la vida la ciencia y la muerte la vida no me estaba dando pero Marcelino Serejido y empieza con la vida y la muerte termina entonces es muy interesante porque es un fisiólogo su esposa lo escribe con su esposa que es una psiquiatra y habla de la necesidad absoluta de la muerte entonces sí es una excelente pregunta y voy a pasar Juan Claudio a todas las felicitaciones tenemos gente de Minatitlán ah no Miahuatlán en Puebla de la Ciudad de México de varias alcaldías desde Villahermosa desde Irapuato están muy contentos con la información Campeche Ciudad Tepeaca Puebla Morelia Oaxaca Nayarit Nuevo León Coahuila y de la Facultad de Medicina no alcanzo a ver si es de la UNAM de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UABM Dirección General de Postgrado Universidad de Colima en realidad estamos muy encantados de ver a tanta gente de la Universidad de Guadalajara etcétera y les prometo traer a Claudio Juan Claudio de nuevo y tal vez lo convenceré de que hablemos del cambio climático que es algo que digamos la idea de hoy por supuesto es súper interesante es el cerebro es el corazón es es como como analizamos al cerebro de una manera más profunda más matemática el cambio climático pues es la amenaza más terrible que enfrentamos en este momento y tenemos algunos años trabajando precisamente en el análisis que vamos a continuar de estas pulsaciones terrestres y para ello les también les sugiero un libro les sugiero varios libros el de James Lovelock que realmente fue un gran es un gran científico de más de 100 años hasta donde sé escribió sobre Gaia Gaia la tierra y la ve como un ser vivo sea malinterpretado y no es que se trate de un ser con conciencia pero sí con autoorganización y Claudio y yo y nuestros colegas nuestros otros colegas hemos estado investigando muy a fondo las señales de la tierra en su conjunto para tratar de ver hasta qué punto nuestro planeta ha perdido su capacidad de autoorganización entonces es una promesa yo voy a invitar a Juan Claudio y a otros de nuestros colegas para hablar del cambio climático entonces Juan Claudio no sé si quieras agregar algo solo agradecer a todo el auditorio que bueno que se interesen por estos temas que son a veces complejos de explicar y que suenan un poco alejados de lo tradicional pero creo que son ahorita fundamentales para que podamos entender y avanzar en el entendimiento de la vida y de lo que es complejo en estos entornos muy bien Juan Claudio pues muchísimas gracias a ti por venir al Colegio Nacional la próxima vez vamos a estar ahí presentes si es que este virus nos lo permite también hemos estado hablando Juan Claudio y yo que creemos fíjense lo que voy a decir creemos que es posible que Omicron sea ya el virus dominante y que de esa manera la tierra nosotros la humanidad pueda volver pronto a una normalidad modificada pero normalidad pues yo me despido también muchísimas gracias y esperamos nuestro conteo para salir muchas gracias a todos de verdad gracias a todos buenas noches gracias a todos Gracias.